Música Gracias a los corazones de Jesús, de María y de José tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti María me dice Y nos sigue diciendo San Luis María Grignón de Montfort en esta descripción de los motivos que nos deben hacer que esta devoción sea recomendable Jesús, nuestro gran amigo, dice Se nos ha dado sin reserva en cuerpo y alma con sus virtudes, gracias y méritos Me ha ganado eternamente dándose a mí todo entero Citando a San Bernardo, dice San Luis María No es pues deber de justicia y de gratitud darle todo cuanto podemos darle La pregunta que todos debemos hacernos Él ha sido el primero en mostrarse liberal, es decir, generoso sin límites con nosotros Seámoslo nosotros con Él En justa correspondencia Es decir, si Él nos ha dado así ¿Cómo vamos nosotros a responder? A corresponder a ese amor sin límite Pues sin límite tiene que ser Y Él será más generoso aún que nosotros en la vida y en la muerte Y por toda la eternidad Con el generoso serás generoso Dice San Germán Citado también por San Luis María Grignón de Montfort Estamos meditando continuamente estas palabras de este hermosísimo libro Este tratado de la verdadera devoción Y vamos comprendiendo poco a poco Que cuanto más nos demos a Jesús a través de María Más beneficiados resultamos nosotros Iba a decir incluso hasta por interés Mezquino interés Pero no debemos hacerlo por eso Es el amor el que nos tiene que mover Es el amor el que nos interpela a decir Señor, yo quiero darme todo Entero, completo a Ti Saludo cordial a todos los amigos que nos van a seguir Esto es un programa pregrabado A través de los distintos medios A través del YouTube, a través del Facebook A través de la radio, a través de la televisión Esta semana, como ustedes saben Hemos tenido prácticamente todos los programas No prácticamente, todos los programas pregrabados Porque estamos en actividades externas Pero no queríamos dejar de estar con ustedes Les saludamos a María Jesús Juarcaya Que es quien se está encargando de grabar este programa Y le damos las gracias también anticipadas A Jorge Linares, José Lobón, Oscar Mayma Que son los que se van a encargar de que ahora Puedas estar escuchando o viendo esta programación Y le damos el saludo De verdad, esto es Lástima que no tenemos trompetas aquí Para hacer el recibimiento correspondiente Pero le damos la bienvenida Las gracias y la gratitud Al Padre Antonio Ruiz Que desde Barcelona, España Hoy nos acompaña Para tocar un tema Súper importante Estamos en la fiesta de la Inmaculada Concepción ¿Qué más vamos a hacer Que hablar de ella? Padre Antonio, bienvenido Y de verdad, gracias por estar con nosotros Muchas gracias a usted Y a todos los radio oyentes y televidentes A todos los que nos siguen Pues gracias por acompañarnos Y gracias a Dios Que hemos podido conectarnos en esta ocasión Padre, una fiesta grande Una de las solemnidades Más grandes que tiene la Iglesia Y la misma Santísima Virgen Se presentaba A aquella pequeña Bernadette Yo soy la Inmaculada Concepción ¿Por qué esta carta de presentación? ¿Por qué esta fiesta, esta solemnidad tan grande En la Iglesia? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, pues lo principal Aquí diríamos Hay muchas cosas Que podemos considerar Pero A Dios Hay que acercarse Sin pecado No podemos tener esa relación Con Dios Si estamos en el pecado El pecado es lo más contrario a Dios Y por eso La mujer más cercana Pues Va a darle su misma sangre Su misma carne Para que Dios habite en ella Y para que ella sea Digna madre Del Hijo de Dios Es decir La obra más grande que Dios hace Es la encarnación Pero para que Dios pueda entrar Necesita La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción Es la pureza total Para que entre el Dios Todo puro Todo perfecto Todo limpio De mancha de pecado Y Dios hace a la Santísima Virgen Inmaculada Para que esto se pueda dar Por eso Prepara el camino La entrada De Dios en el mundo La Madre Inmaculada Limpia de pecado Para que pueda entrar El Dios Hecho hombre Se prepara así La maternidad La madre Que él va Después le va a pedir El consentimiento Por supuesto Libre y voluntariamente Ella aceptará Pero Primero la hace Digna Madre De este hijo Y por eso Para que El gran Vivíamos Acontecimiento De la entrada de Dios En el mundo Hacerse hombre Y como nosotros Participar de nuestra misma naturaleza Dios quiso hacerlo Podía haberlo hecho Como Adán Por ejemplo Lo creó Ya Y a Eva Lo creó Ya adulto Podía haber sido Aparecer Dios Crear Dios crear Diríamos a su hijo Pero no nacería No tendría No sería modelo Para la infancia Para los niños No sería El que puede decir Yo también he pasado Por eso Yo sé lo que es eso Porque yo he sido Niño Yo he tenido una madre Yo he tenido Todo eso Que puede decir Cuando nace De la Virgen María Cuando se encarna En el seno De la Virgen Entonces Él sí puede decir Yo también Soy como tú He nacido De una madre He vivido Y te puedo dar El ejemplo En todo Y así Dios se prepara La entrada En el mundo Mediante La Inmaculada Concepción Escuchándolo Me venía A la mente Otra pregunta Entonces Podríamos decir Es pregunta Que Si no hubiese Sido María Inmaculada La encarnación No se hubiese Podido llevar Porque Necesitaba Dios Un cuerpo Inmaculado Y solo podía Tenerlo Si Digamos El lugar El cuerpo Donde iba A gestarlo Era Inmaculado Diríamos Que podría Haber hecho Otro milagro Y que De una Madre Que con pecado Podría nacer Pero No sería Eso lo más Digno Para su Persona divina Primero Segundo La madre Entonces No tendría El puesto Que Dios Quiso Darle Que quiere Darle En el cielo Puede ser Reina Del cielo Y de la tierra Entonces Para que No solamente Como madre Tenga la dignidad Adecuada Que además Como reina Pero además Si es Aquí viene San Masebiliano María Corbe Nos pone A la Inmaculada La virgen Como Hija del Padre Entonces Si es Si es El padre Eterno La hija Especial Privilegiada Y Única Pero que Está en pecado No sería O ese padre O esa hija Como que Desquice una cosa De la otra No estaría En consonancia Esposa Del Espíritu Santo Ahí sí que no Cabe Ahí sí que no Cabe Componendas El pecado Con el Espíritu Santo Entonces En ese Caso Lo que se da Es que se Necesita Ciertamente Para que Pueda ser Esposa del Espíritu Santo Que sea Inmaculada Porque El Espíritu Santo No se puede Unir con El pecado San Maximiliano Y Madre Efejo Entonces Diríamos Madre Digna Pues Necesita La Inmaculada Concesión Esposa del Espíritu Santo Necesita Ser Inmaculada Concesión Y para Ser Hija Especial Porque No es Igual Que Nosotros Somos Hijo Del Padre Si Por Adopción Si Pero Ella es Algo Más Porque Es La Madre La Hija Única Que Tiene Ese Modelo Esa Santidad Esa Perfección San Maximiliano María Colve Decía Que La Inmaculada Concepción Dentro De La Trinidad Es El Espíritu Santo Y Por lo Tanto Se Podría Hablar De Que María Es La Cuasi Encarnación Del Espíritu Santo ¿Cómo Poder Entender Un Poquitito Esto Padre? Los Pensamientos De San De San Maximiliano María Colve Tan Maravillosos Ya que San Maximiliano Cuando Él Nos Dice Esta Expresión La Cuasi Encarnación El Hijo Es el Único Que Se Encarna Pero El Espíritu Santo Toma Por ser Esposa Del Espíritu Santo Por ser También El Espíritu Santo El Que Hace En la Virgen Que Se Conciba Por Acción Del Espíritu Santo María Concibe Al Hijo Entonces Se Requiere Una Semejanza Una Similitud O sea Dos Naturalezas No Pueden Unirse Y Producir Una Diferente Entonces Se Requiere Una Igualdad De Naturaleza Para Poder Producir Un Hijo Entonces Animales De Una Misma Especie Producen Hijos De La Misma Especie Entonces La Virgen María No Puede Tener Una Unión Especial Con El Espíritu Santo Si no Tiene Una Semejanza Una Unión De Naturaleza Que En Este Caso Es La Inmaculada Concepción Pero Ella En Esa Respuesta Al Espíritu Santo Deja Obrar El Espíritu Santo En Ella De Tal Manera El Espíritu Santo Es Como Si Se Encarnase Ella Actúa Movida Se Se Pone A disposición Del Espíritu Santo Es Obediente Al Espíritu Santo Con Esa Delicadeza Con Esa Fineza Que Sabe Tener La Santísima Virgen María De Hacer En Todo Y Actuar Como Lo Haía El Espíritu Santo Querer Lo Mismo Pensar Lo Mismo Y Sentir Lo Mismo Por Por Eso Es San Maximiliano María Colbebé Como La Cuasi Encarnación Es Es decir Como Si El Espíritu Santo Se Hiciese Carne El Hijo La Segunda Persona Se Hace Hombre Pues Como Si También Tomase La Naturaleza Humana El Espíritu Santo Porque Todo Lo Que La Virgen Hace Es Como El Espíritu Santo Lo Hace Entonces Sería Él Lo Explica Mucho Mejor Tiene Hay Un Un Tratado Donde Nos Explica San Maximiliano María Colbe Esta Idea Que Es Preciosa Y Sobre todo Es Tiene Que Tener Esa Semejanza Para Que Pueda Unirse Al Espíritu Santo De Esta Manera Que Produce A La Segunda Persona Santísima Virgen El Hijo de Dios Viendo Viendo Esto Ahora Podríamos Preguntar ¿No? Bueno Pero Sabemos Que La Inmaculada Concepción Es Uno De Los Dogmas De La Santísima Virgen Pero Concretamente Que Establece Este dogma Porque Cuando La Virgen Dice Yo Soy La Inmaculada Concepción Han Pasado Pocos Años Creo Dos Años 1856 En el 54 Fue Decretado El dogma Por El Beato Pío IX Y Pero ¿Qué Establece Este dogma Concretamente? ¿Qué es lo Que nos Dice? O sea La Abula Inefable 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 Deos Del Papa Pío IX El 8 De Diciembre De 1854 Él Lo dice Con estas Palabras Declaramos Proclamamos Y Decidimos Que la Doctrina Que sostiene Que la Bienaventurada Virgen María Fue Preservada Inmune De Toda Mancha De La Culpa Original En el Primer Instante De Su Concesión Por Singular Privilegio Gracia Y Privilegio De Dios Omnipotente En Atención A los Méritos De Cristo Jesús Salvador Del Género Humano Esta Está Revelada Por Dios Y Debe Ser Por Tanto Firme Y Constantemente Creído Por Todos Aquí ¿Qué Es lo Que Se Dice Que Ella Fue Inmune De La Culpa Original El Primer Pecado Esa Mancha Lo Que Llamamos El Pecado Original Que Se Transmite Con La Naturaleza Ella Estuvo Exenta De No Tuvo Desde El Primer Instante En El Primer Instante La Mancha Del Pecado Eso Es lo Que Significa Inmaculación Sin Mancha De Pecado Esto Implica Esta La Definición Esto Implica Además Que No La Tuvo Que No La Tiene Y Que No La Adquirió Después Es decir Libre De La Mancha Del Pecado Original Y También Después Otras Consecuencias Que Eso Ya Lo Sacan Los Teólogos De Esta Declaración Del Papa Pio IX Es Que Queda Inmune De La Concupiscencia La Concupiscencia Las Inclinaciones Que Nos Deja El Pecado Hay Dos Cosas Una Una Es La Que No Lleva Mancha De Pecado En Uno Es decir Yo Tengo La Pasión De La Ira Cuando La Ira Puede Ser Buena Tener Ira En Unos Momentos Como Tuvo Nuestro Señor Jesucristo En Delante De Los Vendedores Del Templo Eso No Es Un Pecado Esa 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 Rechaza El Mal Y Que Tiende Al Desordenadas Las Pasiones Desordenadas Eso Es Lo Que No Tenía La Virgen Lo Que Al No Tener La Mancha Del Pecado Original Al No Tener La Culpa Esa Del Pecado No Tiene Las Consecuencias De Esa Culpa De Esa Mancha Es Es decir No Tiene El Desorden De Las Pasiones Pero Si Que Tiene Las Pasiones El Amor Es Una Pasión Y La Virgen María Amó Apasionadamente A Dios Amó Apasionadamente A su Hijo A Jesucristo Y Nos Ama A nosotros También Apasionadamente Pero Ordenadamente Apasionada Y Ordenadamente Las Pasiones Desordenadas La Inclinación Al Vicio Al Al Placer Desordenado Eso Es lo Que Ella No Tenía No Tuvo Porque Eso Es la Consecuencia Del Pecado Original Es La Mancha Del Pecado Trae Una Enfermedad Limitación Desorden Inclinación Tendencia Eso Es lo Que No Tuvo Y En Esto Ella Se Vio Libre De Esto Lo Cuál No Quiere Decir Que No Tuviera Tentaciones De E E Uno De Los Grandes Teólogos De La Virgen El Padre Amor Que En paz Descanse Este Fue Exorcista A las Dioses Y de Roma Y Especialista En la Santísima Virgen María En Teología Pues Pues El Padre Amor Él Tiene Sostiene Enseñaba Que La Virgen María Fue Más Tentada Que Los Hombres Que Nosotros Tuvo Más Tentaciones Y Más Fuertes Pero Con Una Gracia Sobreabundante Venció Superó Esas Tentaciones En Todo Momento De Toda Circunstancia Lo cual Una Tener Una Tentación No Es Un Pecado Ni Es Algo Malo Porque La Tentación El Malo Es El Que Tienta No No Tenía Tentaciones Internas De Desorden De Las Pasiones Porque Esas Tenía Ordenadas Es decir La Ira La Córera Ella No Se Enfadaba Que Tuviera Que 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 Huir Para No Explotar No Porque Eso Lo Tenía Controlado Pero Si Podía Tener Las Tentaciones Del Mundo Y Del Demonio Las Inclinaciones Por Ejemplo La Comida Es Una Tentación El Desorden Claro Que Ella Tuvo El Control De Si Como Para Hacerlo Y Comer Ordenadamente Hablar Ordenadamente No Empezar A Criticar Emumorar Y Hablar De Los Demás Y Dejarse Llevar Del Deseo De Decir Las Cosas Pero El Demonio De Hecho Como Tentó A Jesús Que También Por Ser Inmaculado Por Ser Hijo De Dios Y De La Virgen Pues Tenía No Tuvo El Pecado Original Jesucristo Y También Tenía Ese Control De Las Pasiones No Tenía El Las El La Inclinación Desordenada De La Ira De La Córdera Del Deseo Del Placer O De La Concupiscencia Pero Sin embargo El Demonio Le Tentó En El Desierto Como Le Tentó Con Esas Tres Tentaciones Que Significa Que Después Tuvo Muchas Más Tentaciones Del Demonio A San Pedro Cuando Le Dice No Señor Eso Cuando Él Habla De La Pasión Dice No Señor Eso A ti No Te Puede Pasar Aparte de Satanás Es A Travén De San Pedro El Demonio Le Está Tentando Que Rechace El Sufrimiento De La Pasión Y Jesús Le Dice Aparte De Satanás Porque Me Es Causa De Caída De Tropiezo Jesús Tuvo Tentaciones La Virgen Tuvo Tentaciones Pero El Desorden De Las Pasiones Es Lo Que No Tuvo Entonces No Es Que Tuvo Que Luchar Para Controlar Y Que Tuvo Esos Impulsos Que No Pudo Controlar Nosotros Si Nos Ponemos Unas Circunstancias Podemos Tener Una Tentación Que Nos Supere Y No La Puedo Controlar La Virgen María En Cualquier Circunstancia Siempre Tenía Control De Sus Inclinaciones Pasiones Tendencias Esa Parte Es De La Inmaculada No Tener La Culpa Original Por Lo Tanto No Haber Estado En Ningún Instante Separada De La Gracia Santificante Ella Siempre Tuvo La Gracia Santificante En Ella Y Nunca Estuvo Separada De La Gracia Santificante Por Eso La Limpieza La Pureza El Dominio Sobre La Gracia Y Luego Con La Inmaculada Concepción Trae Una Serie De Privilegios Que El Señor Le Dio A La Santísima Virgen Para Por Ser Inmaculada También Pues Es Mediadora De La Gracia Para Nosotros Y Corredentora O sea Esta Gracia Primera Que es La Primera Gracia Que El Señor Le Concedió El Ser Inmaculada Trae Consigo Otra Serie De Gracias Que Le Hacen Digna Para Madre De Dios Para Corredentora Para Así Ser Modelo Y Madre Para Todos Y Reina En El Cielo Entonces Eso Muchas Gracias Que Dios Le Concedió Y Vivemos Como Base De La Inmaculada Concepción Escuchando Los Padres Viene Una Pregunta Es 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 Entonces María Tuvo Los Dones Preternaturales Que Perdieron Nuestros Primeros Padres Y Entre Ellos Se Podría Preguntar Uno Entonces La Virgen Tampoco Estaba Afecta A La Muerte No Murió Esa Esa Una Buena Pregunta Nuestros Primeros Padres Tenían Entre Esos Dones Preternaturales La Impasibilidad Cosa Que no Tuvo La Virgen Ella Si Sufrió Y Por eso Las Espadas La Reina De Los Mártires Ella Sufrió Y sufrió Grandemente Allí Al pie De la Cruz Compadeció Padeció Con Su Hijo Los Sufrimientos De Su Hijo Entonces En Esa Parte No Tuvo Todos Los Dones Preternaturales La Inmortalidad Que usted Acaba de Decir Una Cosa Es La Pasibilidad Sufrir Y otra Cosa Es La Inmortalidad No Morir Si Nuestros Primeros Padres Tuvieron El Don De La Inmortalidad De La Santísima Virgen No Lo Sabemos Ese Es Todavía Uno De Los De Los Temas De Discusión Dentro De La Teología Católica Es decir Hay dos Teorías Sobre La Muerte De La Virgen O La Dormición Ustedes Verán Que en Algunos Sitios En Las Obras Arquitectónicas De La Pintura Escultura Y Demás Que se Pone La Dormición O La Muerte De La Virgen Entre Esas Dos La Dormición Y La Muerte La Dormición Sería Que Ella No Tuvo Que Morir Porque No Tenía El Pecado Original Ya Que La Muerte Es Una Consecuencia Castigo Del Pecado Original Y Del Pecado Personal Como No Tuve Pecado Original Ni Pecado Personal No Le Correspondería Morir Pero Hay Otros Teólogos Que Dicen Si Es Verdad Pero Como Corredentora Participa De La Obra Redentora De Cristo Y Como Cristo Murió Ella También Murió Con Cristo Y Resucitó Para Ser La Primera Resucitada Pero Eso No Está Definido Todavía Como No Está Definido Por El Papa Entonces No Está La Doctrina Cierta De Cuál Fue La Verdad Tanto Si fue La Que la Virgen Si murió Y Resucitó O si fue Que la Virgen No murió Porque Porque Ella No Estaba Sujeta A La Muerte Por No Tener El Pecado Original Ni El Pecado Personal Entonces Ese Ese Privilegio Que tuvieron Adán Y Eva Que perdieron Con El Pecado Personal Que ellos Cometieron El Primer Pecado No Sabemos Si la Virgen Lo Tuvo Como Un Privilegio O Si Pasó Por La Muerte Y Tuvo La Resurrección Siendo Diríamos Participando Como Cristo De La Resurrección En Cuerpo Y Alma Después De Un Tiempo En El Sepulcro Salvo Eso Los Otros Privilegios Diríamos O Dones Preternaturales Que tuvieron No Tuvo Otra Cosa La Virgen Sino La Gracia Es Así Diríamos Ellos Fueron Creados En Gracia La Virgen Fue Inmaculada Que Significa Ser Creada En Gracia Entonces En Esta Parte Si Tuvo Igual Que Adán Y Eva Para Poder Ser Digna Madre Pero En Cuanto A La Muerte No Padecer La Muerte Eso No Lo Sabemos Porque La Teología Todavía No Ha Resuelto Esta Incógnita En Cuanto Al Sufrimiento Ella Si Padeció Y Sufrió Con Nosotros Por Nosotros Para Corredimientos Bueno La verdad Es que Esto Está Súper Interesante Nos Vamos a ir A una Pausa Porque Ya Es Tiempo De Hacer Nuestra Pausa Tenemos Todavía Más Cosas Para Poder Preguntarle Al Padre Y Poder Sacar Todavía Más Sabiduría Y Poder Nosotros También Formarnos Y Comprender Muchas Cosas Que A veces Incluso Nuestros Hermanos Separados Y a veces Incluso Algunos De Nuestros Hermanos En La Fe Católica No Comprenden Del Todo Y a veces Por Ignorancia Atacan O Enredan O Mezclan Estamos Con un Programa Pregrabado No Tenemos Reportes De Sintonía Por Eso Pero No Dejamos De Estar Junto A Ti No Te Olvides En S Digital El Cambio Está En Tus Manos Fuiste Mujer Elegida Entre Todas Preferida Pues Tu Vida Y Tu Ser Agradó Al Señor Fuiste Mujer Elegida Entre Todas Preferida Pues Tu Vida Y Tu Ser Agradó Al Señor Fuiste La Cuna De La Verdad En Ti Se Hizo Realidad El Amor Nació La Vida Nació El Perdón En Ti Nació La Salvación Fuiste Mujer Elegida Entre Todas Preferida Pues Tu Vida Y Tu Ser Agradó Al Señor Confiarlo Todo Tomar La Luz Cuidar De Y Y Darle Tu Calor Tomar Su Mano Verle Correr Lleno Tu Vida El Verle Crecer Esta Mujer Elegida Entre Todas Preferida Fue Tu Vida Y Tu Ser Agradó Al Señor Y Con Los Años La Luz Creció Y Dio Su Vida Por Mi Salvación Y En Aquel Momento Tu Corazón Sufrió Pero El Domingo La Vida Triunfó Fuiste Mujer Elegida Entre Todas Preferida Fue Tu Vida Y Tu Ser Agradó Al Señor Fuiste Mujer Elegida Entre Todas Preferida Fue Tu Vida Y Tu Ser Agradó Al Señor Cáll Mujer Agradecí ¡Gracias por ver el video! Fuera de casa, podríamos decir, y por eso estamos con todos estos programitas pregrabados, pero no queríamos dejar de estar con ustedes, y mucho menos en una solemnidad como la que hoy estamos celebrando. Y nos acompaña el padre Antonio Ruiz, que de verdad está siendo, iba a decir yo, todo un maestro, con todo lo que supone la palabra maestro, porque es muy lindo, muy lindo escuchar, y porque no es solamente un profesor que imparte cátedra, sino que es un maestro que nos ayuda también a asimilar. Padre, una pregunta que surge después de todo lo que hemos hablado es, bueno, ¿qué cualidades le puso Dios a la Virgen? Podríamos mencionar cualidades especiales, porque usted ha dicho, ¿no?, que en cierta manera es alguien especial dentro del plan de salvación. ¿Qué cualidades le puso? Bueno, vamos a ver. La Santísima Virgen Dios la adornó con cualidades, virtudes, con capacidades, con privilegios y con dones, ¿no? Los dones del Espíritu Santo los tenía en plenitud, pero eso lo podemos tener también nosotros. Ahora, como persona humana, Dios le dio unas virtudes que ahí muestran esas cualidades, esa capacidad que tenía ella para corresponder a la gracia santificante. Los dones de gracia que Dios le dio, el ser inmaculada con todo lo que ello trae, el no tener el pecado y no tener el desorden de la concupiscencia, esa ya es una cualidad, esa ya es una cualidad, un don que Dios le dio muy especial. Pero tiene San Luis María Guiñón de Monfort en el número 108, él nos pone las virtudes, estas cualidades morales que destacaron en la Santísima Virgen. No voy a decir cuáles son todas porque sencillamente Santo Tomás de Aquino, él enumera unas, creo que son 50 virtudes y todas las tenía la Virgen. Pero ahora, las que resaltan de un modo especial estas virtudes que le dan la correspondencia, tanto para recibir la gracia como para corresponder a ella, aquí San Luis María Guiñón de Monfort, él pone 10 virtudes y cualidades que podemos estudiar. La primera es que pone San Luis María Guiñón de Monfort y que es básica para todos, tenemos que imitarla en esto, la humildad profunda. Ciertamente, sin la humildad, además, cuando el ángel se presenta ante la Virgen y le llama Ave María, Dios te salve María, llénales de gracia. Entonces, ella dice, ¿quién soy yo? ¿qué está pasando? ¿no? Entonces, le dice que él va a anunciar, le anuncia que va a ser madre de Dios si ella consiente. Y ella después, ¿qué dice? Miró la humildad de su esclava. Ella sabía, ella obraba conscientemente en humildad. Entonces, la humildad no es algo que yo tengo y no me entero. No, no, es algo que yo lo tengo que practicar, que yo lo tengo que ejercitar. Entonces, ella supo ponerse en su sitio. Ella sabía que era una criatura, que tenía la gracia que Dios le había hecho inmaculada, que todo lo que Dios le había dado era pura gracia de Dios. Por eso es que ella era más humilde, porque lo veía todo como venido de Dios. Y ella se puso en su sitio. Esta humildad le abre a esa segunda virtud o cualidad o gracia que Dios le concedió, especialmente, que es una fe viva. Todos nosotros vamos a recibir los dones y gracias de Dios dependiendo de la fe. Muchas veces nos dice el Evangelio que Jesús a las personas que le pedían un milagro tiene fe que suceda según tu fe. Al centurión, no he visto en todo Israel una fe como esta. Entonces, la fe es tan importante porque me abre el mundo de Dios, la gracia de Dios que pueda entrar los dones, gracias y bendiciones de Dios. Pues, la Virgen María tuvo tal fe, una fe viva, grande, que le facilitó, le preparó, le hizo posible que Dios pudiera derramar abundantemente sus gracias en ella. Además, la humildad y la fe preparan a lo que hizo la Virgen en la encarnación, que fue, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La humildad y la fe hacen que yo no me rebele contra Dios. Entonces, la obediencia completa, la obediencia grande, la obediencia que llama San Luis María de Viñón de Montfort, la obediencia ciega. Una obediencia total a Dios es la actitud más sabia, prudente, más, diríamos, perfecta. Es la mejor respuesta que podemos darle siempre a Dios. Obedecerle en todo, totalmente, completamente, absolutamente. Si así lo hacemos, Dios podrá darnos mayores gracias, ponernos en situaciones y momentos que uno va a representarle o actuar en su nombre adecuadamente, etc. Y todo ello en ese ambiente que hace posible la conservación y el aumento de las virtudes, que es la oración continua. Este cuarto, este cuarto, diríamos, privilegio o gracia que Dios le concedió, no es algo que Dios te lo da. Claro que sí. Hay una oración infusa, esa unión con Dios, esa contemplación infusa. Hay cierto, cierto tipo de oración que o Dios te la da o no la puedes tener. Pero yo siempre puedo estar en ambiente de oración. Yo sí que puedo tener una oración permanente, siempre pidiéndole, siempre acudiendo, siempre agradeciéndole. Cuando yo veo a Dios en todo y todo me lleva hacia Dios, pues yo le digo, Señor, he aquí tu esclavo, tu esclava, ¿no? Entonces, y gracias por esto y aquello, ¿no? Le voy pidiendo y le voy agradeciendo y así de esta manera me mantengo en la continua oración. Si me siento necesitado, si me siento dependiente, si me siento en algún momento tentado, si me siento de alguna manera o veo que hay otra persona que necesita y que yo puedo socorrerle, todo eso me hace acudir a Dios en la oración pidiendo, agradeciendo, preguntando, qué es lo que quiere para que yo saber, qué es lo que quiere, qué quiere Dios de mí, que yo haga ahora, pues no lo sé. Bueno, voy a preguntarle a Dios a ver qué me dice, lo hago en la oración. Y de esta manera, con su constante meditación de todo lo que dice San Lucas, que la Virgen meditaba todas las palabras en su corazón. El que ella meditara en su corazón, pues eso es oración, meditación, lo hacía. Y luego, ya cuando tuvo a su hijo, a Jesús, hablar con Jesús era orar. Orar es hablar con Dios. Y Jesús es Dios, luego, permanentemente, mientras que hablaba con Jesús, eso es hacer oración. Cuando nosotros no tenemos a Jesús aquí presente, como lo tenía la Virgen, que ahí estaba el niño Jesús, nosotros hablar con Dios lo haremos de otra manera. Por eso está en la Eucaristía, acudimos a la Eucaristía, podemos hablar. Y podemos, con una imagen, con un recuerdo, hablar con Él. La Virgen, antes de concebir, hablaba con el Señor, oraba continuamente. Y esa continua oración, pues, hacía que ella pudiera prepararse para recibir la gracia tan grande de ser Madre de Dios. San Ignacio de los Yola, dígame. Iba a decir, antes de continuar, me vienen aquí algunas preguntas, porque, evidentemente, la Santísima Virgen tiene estas virtudes en grado sumo. Pero, usted dijo, nosotros estamos también llamados a imitarla. ¿Cómo conseguir, en un ambiente como el de hoy, vivir esta humildad, teniendo en cuenta que tanto se nos mueve, incluso a través de las redes sociales, a ese individualismo, a ese querer sobresalir, a ese querer ser alguien? ¿Cómo vivir una fe que es tan discutida, tan atacada, y una obediencia ciega? Y va a decir, ¿a quién? Porque ya la misma existencia, presencia de Dios, incluso en su iglesia, y incluso en su palabra, en muchos casos, es puesta hasta en ridículo. ¿Cómo hacer ahora para imitar a la Santísima Virgen? ¿La oración puede ser un arma? ¿Puede ayudarnos a eso? Claro. Mire, la humildad, la humildad, Santa Teresa la definió como vivir en la verdad. Es la verdad, ¿no? Entonces, yo saber, ser consciente de que soy criatura de Dios, eso es lo básico. San Ignacio de los Yola nos dice de la humildad, tres grados de humildad. Primero es, no pecar mortalmente por ningún motivo. O sea, antes morir que pecar. El que no peca, ya es humilde. La humildad comienza y termina por ahí. Segundo grado de humildad. No cometer ningún pecado venial, por nada del mundo. No pecar ni grandemente, ni pecados pequeños. Eso es humildad. Tercero, ahí viene ya, diríamos, está en la humildad grande de la Virgen, que es no cometer ninguna imperfección. Entonces, esto es la humildad. No pecar contra Dios, ni pecado mortal, ni pecado venial, ni siquiera una imperfección. Hacer algo bueno, pero pudiendo hacer algo mejor, algo más bueno, por comodidad, por razones humanas, hacer lo menos bueno, dejando otra cosa porque me llevaría más esfuerzo, más tiempo, más humillación o más de lo que sea. Entonces, la Virgen María llevó a la perfección el no pecar mortalmente, de hecho, inmaculada concepción, antes, después y perseveró en el estado de gracia, siempre y en todo instante. El pecado venial, nunca desobedeció, cometió contra Dios la más mínima desobediencia. Y tercero, la imperfección. Siempre estuvo, y eso lo hace la oración, esa oración permanente, es lo que hace que pueda discernir qué es lo que más le agrada a Dios en esta circunstancia, en esto que me está pidiendo, en esto que tengo que hacer por estado de vida, es decir, un hijo, pues, comportarse con su padre, qué es lo que más le agradaría a Dios que yo haga aquí ahora. Que eso, como usted dice, en el mundo de hoy, lo primero es esto, no pecar. Ahora, vemos que muchas cosas para la obediencia, entonces, pero si me dicen esto, me dicen aquello, o sea, yo no estoy obligado a obedecer a algo que sea pecado. Entonces, el discernimiento que necesito para saber si esta obediencia me obliga o no me obliga, en lo que sea, está en que es lo que Dios quiere, ofende a Dios de alguna manera, en que yo lo cumpla o no. Donde no hay pecado, ahí está la posibilidad de la obediencia máxima, como San Luis María de Guiñón de Montfort, que dice esa obediencia ciega, obediencia absoluta, completa, en aquello que no es pecado, ahí, obediencia. En lo que es libre, o sea, rezar una oración o rezar otra, una novena o otra, hacer una cosa o la otra, las dos cosas buenas, pues ahí es donde afina, con la oración, con el amor de Dios, se afina para saber lo que más le agrada a Dios, lo que mejor podría hacer en este momento. Y esa es la delicadeza que tuvo la Santísima Virgen. Hermoso. Y ahora viene la siguiente pregunta. El próximo punto, la próxima cualidad que pone San Luis María de Guiñón de Montfort es la mortificación universal. Universal. Que nosotros nos mortifiquemos, uno iba a decir, bueno, lo entiendo, porque somos personas, pero la Santísima Virgen mortificada, Padre? Claro. Pero es que hay mortificación voluntaria, hay mortificación impuesta, es decir, la misma naturaleza, ahora hace frío, ahora hace calor, ahora tengo una cosa o la otra, ¿ve? Luego el caminar, uno se cansa, y luego hay piedras en el camino, tropiezas, te puedes herir, te puedes hacer, o simplemente pisar sobre un terreno más escabroso, más difícil, todo eso trae mortificación. Mortificación trae el callarse cuando tengo ganas de decir, algo, pues yo mejor me callo porque no sea que moleste, no sea, y entonces yo me contengo esas ganas que tengo de decir algo. La mortificación universal que pone San Luis María de Guiñón de Montfort es no mirarme a mí y hacer las cosas o dejar de hacerlas porque me gustan o porque me molestan, o sea, es que hago esto porque me gustan, e hizo lo que la Virgen, no lo hacía porque le gustaba, lo hacía porque era lo que le gustaba a Dios, ella quería contentar en todo a Dios y por eso con su oración preguntaba, investigaba qué es lo que Dios quiere y luego la caridad que ella tenía de ver a los demás, pues hacer aquello que le gusta o que agrada a los demás antes que lo que le agrada a ella. Esto es la mortificación universal que dice San Luis María de Guiñón de Montfort. No rehuir las cosas porque traen cansancio, dolor, humillación o lo que sea, y no hacer las cosas por el gusto o placer que yo siento, sino por el servicio de Dios y la caridad con el prójimo. Cuando ella piensa en todo, ¿cómo agradarle a Dios? Eso se llama mortificación. Cuando uno busca, no huye del dolor, del sufrimiento, ¡ay, que esto me cuesta! No lo hago porque me cuesta, sino que no rehuye el dolor ni las dificultades y lo hace por poder servir a Dios y a los demás, eso es mortificación. O sea, claro que podemos tener mortificación en muchas cosas y eso no quita que no haga cosas placenteras o agradables. Claro, yo tengo que comer. Pero no como por el placer, como por obediencia, porque Dios quiere que me alimente para tener fuerzas y energías para hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando yo como, porque, y este plato que está bueno, está listo, este alimento, esta comida, ¿qué hacen? Y me alegro y lo gusto, pero es porque Dios lo ha hecho así, porque Dios me lo ha dado, porque Dios quiere que lo haga, lo está haciendo con gusto y con mortificación, que no es fastidio, que es no seguir su propia voluntad, sino la voluntad de Dios en todo. Lamentablemente se nos fue el tiempo, Padre, yo de verdad que estoy, y por eso lo dejé hablar, yo solo intervenir bastante más, pero ha estado muy lindo, muy, muy lindo, pero ya se nos fue el tiempo. Bueno, nos queda la pureza, la caridad, la pureza divina, divina, ya lo tendríamos que comentar en algún programa, le vamos a tener que invitar y comentar todo esto, caridad ardiente, paciencia heroica, dulzura angélica, su sabiduría divina, vamos, uno escucha esto, dice que qué atrevido San Luis María, pero no, no, es lo que es, aquí no se inventa nada el santo, pero bueno, vamos a dejarlo tal vez para otro programa, a ver si conseguimos capturar al Padre Antonio, para que nos explique estos privilegios, que de verdad nos ayudan tanto también para hacer un análisis nosotros. Y ahora, si le parece, Padre, vamos a hacer el rezo de las tres Ave Marías, tenemos costumbre aquí en el programa de hacerlo, y pedimos por las intenciones, como hoy no tenemos reporte de sintonía, porque es un programa pregrabado, Dios no tiene tiempo, pedimos por las intenciones que tú tienes ahora en tu corazón, y le decimos a nuestra Madre del Cielo, María Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima. Sin pecado, concedido. Padre, su bendición, por favor. El Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, donde extienda sobre vosotros. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias, de verdad, un programa delicioso. Esperamos poder volver a tenerlo con nosotros. También gracias a todos ustedes, amigos, por haber estado ahí, por habernos acompañado. No tuvimos reporte de sintonía, pero sabemos que están ahí. Si hay alguna duda o lo que sea, pues puedes dejarlo en los comentarios, y luego procuramos también satisfacerla. Tengo dos cosas para publicitar rapidísimamente. Una de ellas es esta colección, bellísima, de libros de Alessinós, que también distribuye librería Testimonio. La vida de San Maximiliano Colve, están hechos para jóvenes. Luz en Aswitz, también el buen ladrón del siglo XX, la vida de Jack Pace, que fue un joven que cometió un error gravísimo, asalto a un banco, mata a un policía, le toca la pena de muerte, pero consigue la conversión en la cárcel. Un corazón dividido, Santa Margarita María de Cortona, también otra convertida, una joven que, ante la oferta de un noble, de ir a vivir con él, se va a vivir en concubinato, no consigue nunca que se casen, luego asesinan a ese joven, y encuentra allí a su dios. Y también el puñal y la azucena, Alejandro Serenelli, el asesino de Santa María Goretti, nos habla de su conversión, otro convertido. Y también otra convertida, abajo del telón, Eva Lavallier, una actriz de lo más famosa, en los primeros tiempos del siglo XX, en un París y en una Europa que vivía los años locos, y allí estaba ella, como una auténtica diva, pues se encuentra con Jesús y cambia rotundamente su vida. Y la otra propagandita es la prensa dominical, algo que no puede faltar en tu casa, tienes que tenerla. Dirígete para las dos cosas a librería Testimonio. Lo puedes hacer a través de la página web, testimonio.net, ahí busca los pedidos, o si no, puedes hacerlo directamente en pedidos arroba testimonio punto net. Esto no puede faltar en tu casa y esto no puede faltar para tus hijos, para tus jóvenes, para que se formen bien. Una vez más, las gracias por haber estado ahí. No se olviden, necesitamos tu ayuda para pasar a la televisión digital de la televisión analógica. Énchanos una mano, ponte en contacto con nosotros, 949-732-878, en la ciudad de Lima, en Arequipa, 945-413-888, y en la ciudad de Cusco, 934-417-431. Si nos ayudas, los corazones de Jesús y de María van a poder seguir estando junto a ti, pero además, en ese digital, el cambio está en tus manos. Listo, Padre. Padre.